Sí, en calle Echeverría, desde Presidente Perón hasta Eva Perón, que son cuatro cuadras, hay un canal que tiene un metro cincuenta de ancho por sesenta centímetros de profundidad. En la primera cuadra de Presidente Perón hasta Juan Bejusto, sacamos cien metros cúbicos de tierra, tierra con arena, que llenamos veinte contenedores, los bolquetes llenamos veinte de contenedores de mugre. Era muy complicado limpiar porque tenía una sola ventana en la mitad de la cuadra y al ser tamajo no podía entrar personal a limpiarlo. Entonces se decidió hacer varias ventanas de limpieza, entonces de esa forma se pudo limpiar y ya no sirve esa ventana. La primera cuadra ya se hormigonó ayer, ya quedaron las tapas listas, entonces en el futuro se levantan las tapas y poder limpiarlo mucho más rápido y más fácil. Ahora la gente, estamos trabajando en la segunda cuadra, después de Juan Bejusto, le pedimos paciencia a los vecinos que están, por ahí hay ruido porque estamos rompiendo el hormigón, la tierra, pero bueno, es un beneficio para ellos que tengan precaución con los operarios y la obra que estamos trabajando ahí. Por el volumen de tierra y lo que nosotros medimos antes de empezar a limpiarlo, estaba entre un 50 y un 60% de su capacidad tapado. Bueno, llegaba un momento que iba el agua, iba por superficie, por la calle y bueno, después drenaba un poco, demoraba, pero tenía la mitad de la capacidad tapada, así que vamos a ponerlo al 100% en funcionamiento. Ahora, de acá a un mes, esperamos terminar el trabajo. Va Eva Perón y de Eva Perón, digamos, hasta donde está el tránsito pesado y ahí dobla hacia la izquierda, dos cuadras, pasando el matadero, llega al río.